A la cara del grano, musicales, el duro 2016. Comenzamos de esta manera un gran show. Gracias a todos por acompañarnos. Pero ahora todos ustedes me van a ayudar con la cuenta regresiva. Arrancamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas. Brilla más que el sol y baila. Y se dibuja la bruma. Cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra de mujeres divinas. Mariano y Matías. 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 Si llegara a besarte con su boca de fuego, un solo deseo te haría olvidar. De todas las crueldades y crueldades del mundo, tiene un solo segundo de felicidad. ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! Me hicieron el engaño a Pichanga. ¡Bienvenido gente! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bueno, me sentí como el papá de Wanda Nara, ¿viste? Que no le ponen onda a la función de ella. Vamos a ver si hoy le ponen onda a ustedes. Sábado a la noche, gente de Quiroquilombo. Vamos a un fuerte aplauso para Matías, artista invitado en esta noche que nos va a estar acompañando. En el coso S que suena con teclas. Que lo toca lindo. Bueno, Mariano Pavoni, el director de música, arte en guitarra. Marcelo, ya conocido como Dracu. ¿Sí? Fuerte el aplauso para él. Y Diego también, otro gran alumno. Que están abriendo esta gala en esta noche. Mirá como gritan allá. ¡Oh! La de Celeste está con vos, eh. Está con vos, mi tuya re. La de Celeste está full allá. Decí que el grandote es el marido. ¡Ojo! ¿Viste? Todo en negro por ahora. Los despedimos con un fuerte aplauso a los chicos. Entonces va bajando el director. Se nos van. Ya pueden empezar a tomar agua mineral, Matías. Como corresponde.